Bueno, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo activar en Virtual DJ un botón para que automáticamente active el micrófono y baje los niveles de ganancias de lo que estamos reproduciendo en cualquiera de los cuatro desks. Bueno, pues vamos a ir a donde están los hot cues, a este puntito, y vamos a activar Custom Buttons o Custom Buttons. Ahí ya tenía yo uno creado que es para grabar. Vamos a crear nosotros el que hemos dicho. Hacemos clic en uno que esté vacío. No hice acción. Vamos a copiar este screen de la descripción del vídeo, aunque no sé si lo tendré que dejar en un archivo. Control C y aquí control V. Ya lo tenemos. Le podemos hacer... perdón, le asignamos un nombre. Esta función se llama Talk Over, pero pueden ponerle lo que quieran, si The Chain, Bot, etcétera. Luego esto está configurado para que los cuatro desks bajen como el 50% de ganancia. Pero si quieren, por ejemplo, que baje menos, pues pueden poner aquí 75, 90, lo que a ustedes les guste, o si quieren que la música se quede súper bajita, pues deberían de poner 10 en lugar de 50. Ya podemos cerrar. Vamos a ver lo que hace. Voy a bajar el volumen. Ahora al pulsar el botón se bajan los niveles de ganancia. Además, se va a activar el micrófono que permanentemente estará desactivado hasta que pulsamos el botón. Para eliminar este botón, pulsamos con el botón derecho sobre el mismo. Quitamos el script, quitamos el nombre y ya se quedaría vacío. Bueno, pues nada más. Espero que les haya gustado. Apoyarme con un me gusta. Un saludo y buen día. Chao. Functions Juan Juan ini